¿Cómo se ha estudiado el ciclo de desarrollo de aplicaciones web? Bueno, yo estoy estudiando el ciclo de desarrollo de aplicaciones web porque cuando estuve estudiando el ciclo formativo de grado en mi explotación de sistemas informáticos me interesaba más la parte de programación, base de datos y me interesé por este ciclo. Mis profesores me aconsejaron que me dieran el ciclo este que seguramente me iba a gustar bastante. ¿Cómo se ha estudiado el ciclo de desarrollo de aplicaciones web? También tenemos la asignatura orientada a la programación. Tenemos la asignatura de base de datos, programación, lenguaje de marca, entorno de desarrollo que nos facilita, nos permite desarrollar sobre todo en Java, en SQL y en otros lenguajes de marca. También tenemos la asignatura de sistemas que engloban la otra rama de la informática como puede ser hardware, radar, sistemas operativos y lo demás. También tenemos la asignatura de Ford que nos orienta a tener una salida profesional a la hora de terminar el ciclo. He escogido Líder Gran Capitán para estudiar el ciclo de desarrollo de aplicaciones web porque antes de hacerlo me estuve informando y vi que aquí se encontraban profesores cualificados y profesionales que nos pueden impartir los conocimientos que necesitamos para obtener una buena formación y conseguir un buen trabajo el día de mañana. Las salidas profesionales que ofrecen este ciclo son desarrollador web, desarrollador multimedia, además de administración de base de datos, de sistemas informáticos, redes, el desarrollo de aplicaciones para entornos web mediante lenguaje de plataformas Java y la posibilidad de prácticamente trabajar en cualquier campo relacionado con las nuevas tecnologías. Gracias.